Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite, cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler, como me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas, y así que no te importa Y yo sé que te va a doler, sé que algún día te voy a hacer falta Mi amor Otra vez me dormí Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir, tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir, sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo, lo he callado tantas veces Pero hoy, no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión No amigo, no pido perdón Ni propongo que brindemos por tu amor Son cosas del destino Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Y es por eso que ha encontrado En mi el amor Mi mundo es de ella Mientras en la tuya Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Ven a mí No tenemos que hablar Sé que esto te dolerá Mi mundo es de ella Mi mundo Y no puedo más Y no puedo más Lo he ocultado tanto tiempo Mi mundo es de ella Mi mundo Encontrarme en su camino Ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mi mundo Ella es solo una rutina Una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Oye mi amigo No te pido perdón Son cosas del destino Mi mundo es de ella Mi mundo es de ella Mi mundo es de ella Y es para ti, todito mi amor, mi mundo es bella Mi mundo, tú eres todo en mi vida, pero sin ti no sé qué hacer Tu mundo, y en mí Sin tu cariño, y sin tus besos, reina de mi amor y de todo mi universo Sin tu cariño, y sin tus besos, me moriría en saber que tienes sueño Sin tu cariño, y sin tus besos, pensar que eres la estrella que vives en mis sueños Sin tu cariño, y sin tus besos, si tú sigues con él, sigue del arco Sin tu cariño, y sin tus besos, decídete que tienes mi mundo Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre Y aún en mi mente, yo conservo el recuerdo, de tu tierna mirada Después de darlo todo, en el amor, si entendieras Que a veces el orgullo, nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos, lo que en verdad existe en el corazón Y qué más puedo yo decir, si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón Y qué más puedo yo pedirte, que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie, igual que tú, que me de tanto amor, como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie, igual que tú, que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo, nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos, lo que en verdad existe en el corazón Y qué más puedo yo decir, si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón Y qué más puedo yo pedirte, que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor, que jamás habrá nadie, igual que tú Que me de tanto amor, como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie, igual que tú, que me de tanto amor, como lo hacías tú Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie, igual que tú, que me de tanto amor, como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie, igual que tú, que me de tanto amor, como lo hacías tú Mi dueña en el amor No he podido conseguir, a nadie como tú Amor Amor Si supieras que aún en mis noches, pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo, de tu tierna mirada He podido conseguir, a nadie como tú Amor Nadie igual que tú, igual que tú 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 No he podido conseguir a nadie como tú, amor No he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado, necesito sentir tu calor Yo no puedo vivir sin ella, de igual que tú, de igual que tú, de igual que tú Yo no puedo vivir sin ella, sin sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella, no he podido acostumbrarte al no tenerte No puedo vivir sin ella, que me haga sentir como vacía conmigo en el amor Buenas noches, es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre, ¿qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina, todavía queda luz Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Cuántas cosas yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más, amor No perdamos más el tiempo, la vida es de los dos Tus deseos son mis sueños, y mi sueño es mi obsesión Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti De nuevo junto a ti Solo es un instante Dejemos la llamada Ahora salgo hacia tu encuentro Juntos sigamos con palabras Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Volvamos a renacer Aquellos dulces momentos Vuelve a ser mía otra vez Donde tú y yo solamente éramos uno Vuelve a ser mía otra vez Para amarnos, para darnos Tanto, 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 tanto amor Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Quiero estar contigo Hasta el amanecer Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Y así, y así Poder disfrutar ¡Ay! De nuevo junto a ti Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Ahora, ahora Sálvase a tu encuentro No sigamos con palabras Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez No perdamos más el tiempo Esta vida, nuestra vida Esta vida, nuestra vida Esta vida es de nosotros Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Quiero, quiero, quiero que sepas Que sin ti se moriré Vuelve a ser mía otra vez 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 ¡Eres tú! Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tú quien ha llenado mi vida de gran ilusión Y al despertar de un falso sueño Por encontrar que aún te quiero ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber si por haberme enojado una vez te ofendí No soy infiel pero parece que todo es en contra de mí Me lograron con maldad nuestro fracaso Y sin pensar todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver mi vida Quiero volver a sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver mi vida Quiero volver hay que entender la importancia del amor Mi corazón lleno de grande nostalgia y de tanto dolor Quisiera saber si vale la pena el regreso de tu corazón Quisiera estar contigo ahora Amándote por otra hora Que me dejaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver mi vida Quiero volver a sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver mi vida Quiero volver Hay que entender la importancia del amor Hay que entender la importancia del amor Quiero volver a trabajar Quiero volver a tus brazos otra vez Estar a tu lado todo el tiempo y tu cuerpo poder yo recorrer Quiero volver a tus brazos otra vez Por las noches unidos de piel a piel y tus deseos sentiré Quiero volver a tus brazos otra vez Quisiera estar contigo ahora, amándote hora tras hora Quiero volver a tus brazos otra vez Especial despertar tu falso sueño por encontrar que aún te quiero Quiero volver a tus brazos otra vez No importa la distancia ni el tiempo que sea, aunque nadie me lo crea Oye Pedro Conga, dile a esa muchacha que vuelva Quiero volver a tus brazos otra vez Tu linda hoja quisiera besar y tu cuerpo lindo poder acariciar Quiero volver a tus brazos otra vez Siempre me llevo en mi mente, en mis sueños Y por eso quiero volver 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 Dormido despierto, este amor no me deja siquiera pensar Levanto el teléfono creo que suena y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguardar este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar 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 Te siento presente en mi cuerpo ardiente, aunque tú no estás La sed que yo llevo La sed que yo llevo tú haces muy lejos Yo quiero tomar Tu amor Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar La brisa que sopla huele el pensamiento allá donde estás Este sentimiento es como un destello que quiero alcanzar Tu amor Tu amor Te quiero amar Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Te quiero amar Eres dueña de mi vida y de mi amor Dormido despierto este amor no me deja Siquiera pensar Te quiero amar Eres dueña de mi vida y de mi amor Levanto el teléfono creo que suena Y tú no estás Te quiero amar Eres dueña de mi vida y de mi amor Noche a noche esperando por tu amor Te quiero amar 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 Y de mi amor Cómo aguarda, cómo aguarda, cómo aguarda este loco corazón Ven que te espero Eres dueña de mi vida y de mi amor Cariño, esta sed de amor que tengo Contigo quiero saciar Dueña de mi amor Esto es para tí Dueña de mi vida La que me domina Dueña de mi amor La que me brinda calor Dueña de mi vida Doche a noche esperando Dueña de mi amor Oye, ¿Cómo suena el corazón? Dueña de mi vida Ay Dueña de mi amor Siento un dolor en el alma Dueña de mi vida ¿Por qué no estás? Dueña de mi amor ¿Dónde te encuentras? Dueña de mi vida ¿Por qué no vienes a mí? Dueña de mi amor Eres dueña de mi vida y de mi amor Te quiero amor Eres dueña de mi vida y de mi amor Te quiero amor Eres dueña de mi vida y de mi amor No es preciso decir Que me quema tu voz, que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No es preciso decir Que ando loco por ti, que soy más que un ladrón Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo, sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor, es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me detienes y me enloqueces No tengo más, no tengo tanto amor No tengo más, no tengo tanto amor No tengo más, no tengo tanto amor No tengo más, no tengo más, no tengo más No tengo más, no tengo más Y me detienes y me detienes y me detienes y me enloqueces No tengo más, no tengo más No tengo más... Y me detienes 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 No te quites la ropa, por favor todavía Aún no siento tu boca, y no sé si eres mía Ya llevaba mucho tiempo, tengo las manos frías No ha llegado el momento, aún estás convencida No te quites la ropa, te quiero adivinar Y no mires la hora, que todo llegará No te quites la ropa, quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón Luego hablar de amor, con tu cintura No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra, te haré llorar de amor Luego va a bailar, hacia la luna No te quites la ropa, que nos faltan caricias Un poco de locura, un poco de conquista Aún tu cuerpo no tiembla, no te veo vencida Cuando te queme el fuego, seré tuyo mi vida No te quites la ropa, te quiero adivinar Y no mires la hora, que todo llegará No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón Solo hablar de amor, con tu cintura No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra, te haré llorar de amor Luego caballar, hacia la luna No te quites la ropa, que te la quiero quitar No te quites la ropa, amor mío Que todo el mundo en la calle te quiere mirar No te quites la ropa, que te la quiero quitar Por favor todavía, aún no siento tu boca Y no sé si eres mía No te quites la ropa, que te la quiero quitar Sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón Y luego hablar de amor No te quites la ropa, que te la quiero quitar Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra, te haré llorar de amor No te quites la ropa, que te la quiero quitar No te quites la ropa No te quites la ropa, que te la quiero quitar No te quites la ropa, que te la quiero quitar Era un mucho tiempo, tengo las manos frías No ha llegado el momento No te quites la ropa, que te la quiero quitar Que nos faltan caricias y un poco de locura Un poco de conquista No te quites la ropa, que te la quiero quitar Aún no atiendo a tu cuerpo No te veo vencida, cuando te queme el fuego No te quites la ropa, que te la quiero quitar Espera que llegue el momento No te vayas a desesperar No te quites la ropa, que te la quiero quitar No te quites la ropa No te quites la ropa Hoy me siento triste Hoy me ha maltratado Y la tristeza, fiel compañera No me deja, no me abandona Le entregué mi amor, pues yo la amaba En falso pisé, no supe entender La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo Todos lo sabía, menos yo Nadie dijo nada, quizás por temor Y la escuché, mientras hablaba Y se reía, de mí se burlaba Esa mujer, esa mujer, la que yo amaba Está muy ingrata, faltó a su palabra De ser fiel No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie La va a pagar, la va a pagar Tú, tienes que pagar Caminarás ¿Dónde he caminado? Te engañarás ¿Cómo has engañado? Te cobrarán Lo que te ha enviado Y pagarás Pagarás Muy caro La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo No, no, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie La va a pagar La va a pagar Tú, tienes que pagarla La va a pagar La va a pagar Te saldrá muy caro lo que hiciste Como me engañaste Te engañarán La va a pagar La va a pagar Hoy me siento triste y maltratado Y la tristeza por siempre Me acompañará La va a pagar La va a pagar Traicionaste mi cariño Al no saciar Tu forma de amar La va a pagar La va a pagar Ay, no se juega Con el amor de nadie No, no, no La va a pagar La va a pagar La va a pagar La va a pagar Pero tú, 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 tú Solo tú La vas a pagar La va a pagar Me traicionaste La va a pagar Cuando más te quería La va a pagar Y ahora te digo, mi amor La va a pagar Que yo no quiero tus caricias La va a pagar Aunque me duela La va a pagar Y arrancaré de mí La va a pagar Quiero que sepas La va a pagar Tú la pagarás Tú la pagarás La va a pagar Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos conflictos que en el amor se perdieron Amantes desafiando el paso del tiempo Nacimos para estar así El uno con el otro Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Amantes desafiando el paso del tiempo Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Amantes desafiando el paso del tiempo Amantes desafiando el paso del tiempo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Amantes desafiando el paso del tiempo Apasionadamente Dame tu amor Apasionada En una noche apasionada Te voy a querer Apasionada Mi mujer deseada Apasionadamente Sentir el calor Apasionada Que siempre tú me erabas Apasionadamente Eres mi vida entera Apasionada Mi dulce amada Apasionadamente Hacerte el amor Apasionada Como yo anhelaba Apasionadamente Que me gustan tus ojos Apasionada Y esa linda mirada Apasionadamente Te llevo en mi mente Apasionada No quedas olvidada Apasionadamente Vivo de ti profundamente Apasionadamente Apasionadamente Porque eres mi amada Apasionadamente Apasionada A media luz Bailamos solos En aquel viejo salón Bien apretado A media luz Yo fui tu dueño A media luz Por siempre Nos enamoramos A media luz Me diste un beso Y de tu alma Hasta hoy Yo quedé preso A media luz Te estoy queriendo A media luz El corazón Me está latiendo A media luz Bailamos Un bolero A media luz Viajamos Por el mundo entero A media luz Un romance vivimos A media luz Tú y yo Nos conocimos A media luz El amor fue creciendo A media luz Yo te sigo queriendo A media luz Van pasando las noches A media luz Y este amor sin reproche Se apodera de toda mi alma En silencio Y en virtud Como te conocí A media luz A media luz Romance vivimos Tú y yo A media luz Solo tú me diste un beso Y hasta hoy Yo quedé preso A media luz Romance vivimos Qué linda sensación A media luz Nuestros cuerpos abrazados Empapados de su dolor A media luz Romance vivimos Bailamos solos A media luz En aquel viejo salón Amándonos bien apretados A media luz Romance vivimos Seré tu amante A media luz Con mirada nos enamoramos Con ternura nos amamos A media luz 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 Romance vivimos El amor fue creciendo A media luz Mi corazón está latiendo Y es por eso que te siento A media luz Romance vivimos Qué lindo es sentirse así A media luz Solito en la oscuridad Fuiste mi media mitad A media luz 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 Hicimos el amor Fue una gran sensación A media luz Dando rienda suelta Nuestra loca pasión A media luz En cuerpo y alma Yo fui tu dueño A media luz Y pude haber realizado En mi vida aquel sueño A media luz Viajamos por el mundo entero A media luz Todo fue posible Al combate un bolero A media luz La luna Fiel testigo Del amor que nos dimos A media luz Y hasta el sol de hoy Todavía compartimos A media luz Te doy cariño Y sentimiento Por derroche A media luz Van pasando las noches Y este amor Sin reproche Se apodera De toda mi alma En silencio Y en virtud Como te conocí A media luz A media luz A media luz Todo termina Todo termina en esta vida El amor se quedará Y en el silencio De la noche Y en el silencio 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 En el silencio De la noche Y en el silencio 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 Sin condición Este amor es tan grande Que no tiene comparación Tú y yo Nos vamos a amar Sin condición Y solo quiero que sepas Que tú eres mi gran amor Amar sin condición Amarte toda una vida Amar sin condición Tú eres mi preferida Amar sin condición Para cualquier situación Amar sin condición No importa la ocasión Amar sin condición Y nos debemos tarde Amar sin condición Hay que saber perdonar Amar sin condición Aunque nadie me lo crea Amar sin condición Contra viento y marea Amar sin condición Amame que te lo pido Amar sin condición Recuerda que yo no te olvido Amar sin condición Que existen barreras Amar sin condición Entre tú y yo Amar sin condición Darse por entero Amar sin condición Por eso es que te quiero Amar sin condición Y también de nuestra parte Amar sin condición Conmigo tú compartes Amar sin condición Sabernos comprender Amar sin condición Y podernos entender Amar sin condición Amarnos sin condición Amar sin condición Amar sin condición Amar sin condición Iba por la vida, buscando un porqué, a tantas noches vacías, entre almas sin vida, en caras y rostros iba, descubriéndote, siempre fuiste mía, yo te amé. Y vas naciendo en mis sueños, despertando en mi cuerpo, tu alma en la mía creció, hundiéndose, contra viento y marea, tu mundo será el mío, no queda que vayas, por el mismo camino, caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo, mis ojos, tu mirar, tu aliento el mío, contra viento y marea, terminaremos juntos, entre suaves caricias, entre desejos puros, te sonarán palabras, no bastarán miradas, seré tu amanecer, y tú mi sueño, contra viento y marea, siempre fuiste mía, yo te amé. Y vas naciendo en mis sueños, despertando en mi cuerpo, tu alma en la mía creció, hundiéndose, contra viento y marea, tu mundo será el mío, donde quiera que vayas, por el mismo camino, caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo, mis ojos, tu mirar, tu aliento el mío, contra viento y marea, terminaremos juntos, entre esas caricias, entre deseos puros, y sonarán palabras, no bastarán miradas, seré tu amanecer, y tú mi sueño, contra viento y marea. Contra viento y marea, tu mundo será el mío, donde quiera que vayas, por el mismo camino, contra viento y marea, tu mundo será el mío, 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 mi piel será tu abrigo, y mis ojos, tu mirar, contra viento y marea, tu mundo será el mío, 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 entre suaves caricias, entre deseos puros. Contra viento y marea, tu mundo será el mío, 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 seré tu amanecer, seré tu amanecer, y tú mi sueño, contra viento y marea, tu mundo será el mío, 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 Terminaré los juntos, 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 vivirá hasta el final Contra miel y pareja, siempre fuiste mía y yo te amé Solamente mía, ay solamente mía Contra viento y mareja, despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció, fundiéndose Contra viento y mareja, tu mundo será el mío Te queda que vayas por el mismo camino Caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar, tu aliento el mío Contra viento y mareja, terminaremos juntos Y el truco de escaricias, entre de segundos Y sonarán palabras, no bastarán miradas Seré tu amanecer y tú mis sueños ¡Suscríbete al canal! Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Me borne y vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Me borne y vuelva Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día te voy a hacer falta Mi amor Otra vez me he dormido Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Te puedo perder Y yo sé que me hayani Cuando ter no querés Si tu piel no querés Yo sé que te voy a hacer falta Y yo sé que te va a doler Te voy a hacer falta Me va a doler Y yo sé que lo aprovechar Porque queso es que te hace falta Y yo sé que teだ No te voy a hacer falta Para todos los al 보충ur все No te voy a tomar isto Y yo sé que nunca T entrar T acabar Y yo sé que te voy a punto Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te dolerá No he ocultado tanto tiempo No he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión No, amigo En su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión Y es por eso Y es por eso que hay Una rutina, una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Ven amigo, ven amigo, tenemos que hablar Así que esto te dolerá Mi mundo es de ella Mi mundo Y no puedo más Y no puedo más No he ocultado tanto tiempo No he ocultado tanto tiempo Mi mundo es de ella Mi mundo Encontrarme en su camino Ella es de mí su gran amor Mi mundo Mi mundo Mi mundo Mi mundo Mi mundo Ella es solo una rutina Una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Oye, mi amigo, no te pido perdón Son cosas del destino Mi mundo Mi mundo Mi mundo Mi mundo Mi mundo Todo para ti Es para ti Es para ti Todito mi amor Mi mundo Mi mundo Es de ella Mi mundo Tú eres todo en mi vida Pero sin ti no sé qué hacer Tu mundo Y en mí Sin tu cariño Y sin tus besos Reina de mi amor Y de todo mi universo Sin tu cariño Y sin tus besos Y sin tus besos Si tú sigues con él Sigue del arco Sin tu cariño Y sin tus besos Decídete Que vienes mi mundo Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar Tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me haga sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor No he podido conseguir A nadie como tú Amor Amor Si supieras Si supieras Que aún en mis noches Muy bien Nadie igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú He podido conseguir a nadie como tú, amor No he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Yo no puedo vivir sin ella Nadie igual que tú, nadie igual que tú, nadie igual que tú Yo no puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella He podido acostumbrarte al no tenerte No puedo vivir sin ella Que me haga sentir como lo hacías conmigo en el amor Buenas noches, es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre, ¿qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Cuántas cosas yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Solo es un instante De nuevo junto a ti De nuevo junto a ti Ahora salgo hacia tu encuentro Y nos sigamos con palabras Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Volvamos a renacer aquellos dulces momentos Vuelve a ser mi otra vez Donde tú y yo solamente éramos uno Vuelve a ser mi otra vez Para amarnos, para darnos tanto, 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 tanto amor Vuelve a ser mi otra vez Quiero estar contigo hasta el amanecer Vuelve a ser mi otra vez Y así, y así poder disfrutar Ay, te vuelvo junto a mí Vuelve a ser mi otra vez Ahora, ahora, salvaje a tu encuentro No sigamos con palabras Vuelve a ser mi otra vez No perdamos más el tiempo Esta vida no es la vida, esta vida es de los dos Vuelve a ser mi otra vez Quiero, quiero, quiero que sepas Que sin ti se moriré Vuelve a ser mi otra vez Vuelve a ser mi otra vez Y así poder disfrutar Vuelve a ser mi otra vez No perd Hackidad